Hoy es día internacional de la mujer y les escribí esto Un día contigo se transforma mi universo Quiero un verso, quiero un beso Hablando de eso, no me estreso Si tú estás a mi lado, mujer que todo lo has dado Si fuera por mí te diera todo Si fuera por mí buscaría el modo Si fuera por ti cambiaría todo El mundo entero es de estos coros Patila el grupo, yo nunca te discuto Tu mirada es mi mundo, si no vienes yo me hundo Quiero estar contigo, aunque seamos amigos Si te vas a venir, que seas mi ombligo Eres lo más bello en la casa Cuando tú sales, el sol se amenaza Eres lo más bello en la casa Cuando tú sales, el sol se amenaza Brillante como la luna en la oscuridad Ilumina mi camino con tu verdad Siempre le das el color a mi realidad Porfa no me faltes Si estás aquí, todo es mejor Ey, ey, toma vitamina de perra Brillo como el sol Toma vitamina de perra Te voy a echar protector Toma vitamina de perra Brillo como el sol Toma vitamina de perra Te voy a echar protector En la cara Ey, me vengan tú Caray Ya no le importa Nada Ya no le importa Nada Nada Feliz día del ser perfecto Mua Mua